Carlos y Luis Enrique Mejía Codoy, Norma Elena Gadea, Katia Cardenal, Luis Pastor, Juan Sol Orzano, Carlos Guillén y Carlos Luis Mejía, con un grupo de músicos invitados especiales celebrarán las fiestas patrias con el concierto Canto de Amor a Nicaragua. Los artistas con tan importante respaldo musical harán un recorrido por sus propias creaciones de amor a Nicaragua, entre ellas Nicaragua Nicaraguita, Somos Nicas, Como Te Quiero Nicaragua, Nicaragua Amor, Yo Te Amo Nicaragua, Venga a Disfrutar, Dale Una Luz y muchas otras canciones pertenecientes a los principales compositores de la música regional nicaragüense, que han sido inspiración e influencia en el trabajo musical de estos destacados artistas. Este gran esfuerzo cultural es una producción y dirección general de Luis Pastor. El espectáculo será el miércoles 23 de agosto a las 7 y 30 de la noche en el Teatro Nacional Rubén Darío.